Buenas tardes, bueno ya veis que hoy tenemos flor incluida en este episodio de el caparazón insight ha venido mi madre y me la ha traído gracias desde aquí bueno vamos a hablar me viene muy bien y de hecho se lo he dicho que me hacía especial ilusión porque vamos a hablar hoy ayer empecé las clases con mis alumnos en la universidad de los que aprendo siempre muchísimo en el tecno campus en mataró en la pumpeo fabra y ya os digo son alumnos de primero de grado de temas de marketing y comunidades digitales y hablamos de comunidades digitales para introducir el tema pero ya os digo ayer empecé y me viene muy bien porque llevo unos días pensando precisamente en ampliar el concepto aquel que escribimos una vez en el caparazón y que se ha publicado ahora también en un capítulo en el que he participado en para octaedro si lo buscáis por ahí que habla de la educación como 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 algo como como algo que debe estar basado en las metodologías de la pasión lo llamaba yo por aquel entonces digamos que en el momento en este momento en el que yo voy a empezar pues mi labor docente anual pues me he estado pero me he estado preocupando especialmente por todo este tema de cómo aprendemos de cómo facilitar el aprendizaje para estos jóvenes para precisamente para las para las jóvenes generaciones sabiendo que como siempre decimos aquí son distintos y ya os digo conforme me lo iba planteando iba elaborando un poco lo que iba a ser este capítulo en el que ya os digo tenía ya ganas de hablar de cómo debe ser hoy el aprendizaje o de cómo de cómo desde en primera persona como profesora me planteo yo de año en año motivar más a mis alumnos creo que ahí está la clave la motivación eso que que a veces se echa tanto de menos en la universidad o que o que hoy en día a veces incluso es más difícil teniendo en cuenta pues que en su tiempo de ocio ellos están acostumbrados a vídeo a multimedia a 3ds a 4ds a redes sociales a cosas digamos que muy divertidas muy entretenidas y después la universidad pues seguimos todos profesores e instituciones pues a veces anclados a viejas metodologías que ya os digo que quizás servían para viejas generaciones pero que ahora nos estamos dando cuenta de que aburren nos damos cuenta dicho así muy resumido de que los profesores actuales a veces aburrimos en la universidad yo siempre digo que uno no puede ser hay profesores fantásticos que nunca han aburrido ni en la fuera de ella y en cualquier época y a día de hoy no sé me planteo un berlí o me planteo algún tipo de profesor así como muy carismático que siempre está dando lo mejor de sí mismo yo espero ser uno de esas pero como no tengo la garantía de eso como no lo tenemos ninguno yo era broma no ni mucho menos aspiro aspiro a eso pero como profesora si me planteo a complementar todo este carisma que se tiene o no se tiene o que no es fácil de explicar en palabras complementarlo con que son recursos que hagan sobre todo para mí que hagan un aprendizaje más significativo en los tiempos que corren o sea para esta generación zeta bueno en fin os decía que aparte de esto me inspiraba un poco o me inspiraba a ir más allá en esta idea un artículo que leía de a ver si encuentro el autor porque no me acuerdo ahora muy bien de cuál era el autor un artículo de tom marjan os dejo aquí el nombre publicado en un blog bastante interesante de temas de pedagogía de nuevos de temas de metodologías innovadoras en educación que hablaba de una cosa muy atrayente para mí y es el aprendizaje basado en la empatía no lo llamaba exactamente así yo desde lo de la pasión y bueno uniendo a que a esta idea que él sí profundiza que creo que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando pero creo que da da un paso más allá ya os digo pues me ha gustado especialmente llamémosle aprendizaje basado en la empatía en la pasión como queráis el que os guste más aprendizaje basado en la pasión o en la empatía creo que vamos a ir a parar al mismo lugar ya lo veréis en fin a si conocíais vosotros antes del conectivismo como propuesta de siemens de george siemens de otros autores hace un tiempo decían que en la era digital aprendíamos de alguna forma conectando conectando recursos ideas etcétera fuentes contactos incluso que estaban fuera de nuestro cerebro de alguna forma decía que el aprendizaje en la era actual no ocurría tanto dentro de nuestro cerebro o si como procesador pero que los contenidos que íbamos conectando se ampliaban aquellos que podemos encontrar en la red en fin nos dirigiré es una idea no no tan fácil como esto mucho más extensa os puedo podéis si os interesa el tema poner conectivismo en google y encontraréis la la tira de de diatribas teóricas sobre sobre el tema ya sobre el tema ya os digo esta idea se parece a la del conectivismo pero para mí es un poco más interesante espiritual etcétera george siemens venía del ámbito de de las ingenierías creo creo que era un científico así como muy hard y para mí quizás faltaba este precisamente este elemento un poco más emocional espiritual en este caso este autor habla del profesor empático como de vuelve a insistir en que el aprendizaje ya no es algo individual el aprendizaje no es algo ya que ocurra dentro de nuestros cerebros de nosotros profesores pasamos paquetes de información de alguna forma a los alumnos para ir conectando cosas dentro de los cerebros decía que ya no es tanto esto sino esa capacidad de ese skill esa esa incluso competencia de de ir conectando o de de encontrar cosas con las que conectar de empatizar con las ideas de otros es muy interesante esta idea y esta idea me resultaba además muy tierna cuando la leí en este autor después ya 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 la elaboremos un poco más pero os digo me resultó muy tierna porque recuerdo ya hace un tiempo aquí en barcelona aquí en muy cerquita donde vivo ahora en el departamento de en el departamento de avena está social en por ahí por palau de mar por por la playa por el mar a los que sois aquí que sabéis de dónde estoy hablando bueno es una curiosidad bueno me acuerdo a lo lejos me estaba yo allí en una reunión no sé qué historia y a lo lejos apareció un chaval jovencito unos yo diría que unos 10 años máximo venía corriendo hacia mí y venía como dulos 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 y pensé su profesora se llama dolores el niño se ha perdido y se ha equivocado y se dirige a mí en fin me creí que se estaba equivocando porque venía como conociéndome la verdad es que no no trabajo con niños trabajo con adultos con lo cual me me extrañó en fin llega el chaval yo hacía como tres cuatro semanas había aparecido aquí en cataluña en tv3 en en el programa singular en en un programa que se hacía que hacía un programa muy interesante en fin había aparecido allí venía corriendo porque me había escuchado allí y yo allí había hablado de socionomía de un poco de todas estas ideas de de cómo hoy en día estamos todos interconectados con todos de alguna forma formando yo quizás ahora utilizo otra terminología pero es lo mismo formando alguna es una especie de alma universal en la que las ideas se comparten se crecen juntas tenemos la capacidad digamos como humanidad de demostrar algo como colectivo y a la vez todos estamos conectados con con todos esta idea de que lo interesante es compartir del charismo también en fin el chaval me lo expresó muy fácil me dijo ostras es que te escuche en un chaval muy pequeño ya os digo y me pareció que que yo no claro yo lo estoy viviendo me lo dijo así me dijo claro yo no me doy cuenta muchos no se dan cuenta pero esto es fantástico eso de que unos estemos toda la humanidad está esté conectada de que podamos conectar con cualquier ser humano en el mundo sin sin espacios de una forma fácil fluida etcétera es maravilloso el chaval estaba como alucinado me encantó me encantó primero porque eso porque los nativos digitales casi que ya no se dan cuenta de lo que tienen entre las manos yo tengo claro que es algo muy potente pero si no lo estropeamos con lo de la neutralidad y con otras cosas pero bueno tengo claro que es algo muy potente pero me sorprendió que lo viera así un chaval tan tan pequeño me recuerdo además en alguna conferencia alguna persona muy mayor que reaccionaba de la misma forma que después de escucharme venía y me decía ostras de los preesto cambia el mundo pero esto es es un cambio brutal todos conectados con todos todos compartiendo cuando antes la información era poder y cuanto más acumuladas y menos compartidas con los demás más poder tenías ahora todo cambia ahora el mundo evolucionará o sea de alguna forma a ese a esa edad sorprendía era algo 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 destacaba por eso quizás yo me esté dedicando también a esto porque considero que es algo muy interesante muy y muy motivador pero me hizo mucha gracia precisamente que un niño de 10 años pudiera pudiera percibirlo así en fin eso para los jóvenes que os deis cuenta también de lo que estáis viviendo y de que de que realmente vale la pena dar lo mejor de nosotros mismos en este momento porque como siempre digo y no me canso de repetir es el momento de demostrar como humanidad ahora que podemos participar ahora que que es más fácil de alguna forma a ser micro mundos que decía hace poco o ser a actuar como micro agentes de del espíritu del planeta en general de la evolución de del ser humano y de las culturas y de desde desde todo de la ecología del planeta en general ahora que tenemos la oportunidad vale la pena pues pues aprovecharla eso se lo digo siempre los jóvenes que no saben el momento fantástico que están viviendo en cuanto a ese poder de organización sin organizaciones ese poder de a de ser nosotros mismos y de de participar y de crear el mundo que queremos desde la esencia de la humanidad en global eso suena al disonante pero de todas formas es a lo que va a internet o es algo que es la utopía de internet o lo que parece que puede facilitar y es pues ya ya me entendéis una oportunidad única para demostrar como siempre digo también si el ser humano es bueno si ruso tenía razón o si mejor lo dejamos y nos extinguimos como especie y dejamos al universo en paz como hubiera apostado hobs bueno lo tenemos fácil lo digo siempre son community managers naturales la habilidad digamos de conectar la tienen desarrollada quizás no y eso es lo que tocaría hacer en las aulas quizás no vinculada a todos estos aspectos más serios más de su vida profesional esto es como cuando yo propongo en las aulas trabajar con instagram con gente de 19 18 17 20 años me encuentro con todo tipo de resistencias pero les recuerdo que precisamente en el espíritu de la web 2.0 está el ser más nosotros mismos en lo profesional con lo cual no les debe dar vergüenza compartir cosas profesionales en en sus perfiles de instagram y también todo lo contrario también está en el ámbito privado a veces también nos mostramos un poco como al final estamos trabajando en muchos casos con cosas que nos apasionan o cuando hacemos algo que nos apasiona la verdad es que la frontera entre lo personal y lo profesional ya se se diluye en fin a ya os digo teniendo en cuenta que son community managers naturales aplicarlo a este ámbito o al ámbito que nos interese va a ser muchísimo más fácil sólo tenemos que guiarles en en qué tipo de comunidades vale la pena estar y en cuáles no como siempre digo las redes sociales son la plaza del pueblo hay muchos rincones en algunos rincones puedes escuchar muchas tonterías y te vas al rincón de mujeres y hombres y viceversa por ejemplo pues no te va a gustar posiblemente o vas a decir que las redes sociales son una tontería o va a ocupar algún espacio en tu tiempo de ocio pero no en tu ámbito profesional obviamente y en cambio habrá rincones en los que se están produciendo conversaciones interesantísimas y muy formativas de eso va el aprendizaje a día de hoy de hecho en ese estar despierto y atento a esas fuentes de información bien seleccionadas pues que ya os digo en lo que se van a hablar temas interesantísimos yo recuerdo siempre a aquella idea de que se puede aprender muchísimo en redes sociales yo no sé si más que en la universidad siempre digo que son cosas distintas en la universidad estamos poniendo los cimientos de alguna forma proporcionando una buena base digamos aprovechando los hombres los hombros de los anteriores gigantes como dice la expresión y después es interesante que en estas redes proporcionemos fuentes para que en un futuro la gente se desarrolle obviamente hacia donde quiera o sea en la universidad damos la estructura en las redes sociales estamos proporcionando fuentes a recursos añadidos para que después cada edificio si seguimos con la metáfora será distinto pero desde esa estructura básica que también vale la pena seguir aprovechando porque si no estaríamos pues ya os digo desaprovechando la sabiduría de de todos nuestros antepasados lo cual sería muy muy absurdo en fin a consultar si queréis cualquier charla mía sobre educación publicamos hace como una semana una os dejo aquí en la referencia y os puede venir muy bien para completar todas estas ideas de cuál es el papel de la universidad o del maestro y cuál es el papel del autoaprendizaje posterior imprescindible a lo largo de toda la vida de los alumnos actuales al final estamos hablando de también de aprendizaje social estamos hablando de cómo una de las cosas que nos resulta especialmente significativas son los otros son son nuestros congéneres son nuestros iguales con lo cual otros seres humanos por eso triunfa más youtube que el texto escrito el vídeo que el texto escrito porque es más humano es estás viendo a la persona es más 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 directo digamos y ya os digo en este sentido el aprendizaje siempre ha sido social no estamos inventando nada nuevo en época de redes sociales siempre digo que las redes sociales hacen realidad muchísimas viejas utopías educativas a bigotsky bandura otros teóricos del aprendizaje social a día de hoy estarían encantados freire también lo digo siempre estarían encantados con estas posibilidades para un aprendizaje social además electivo además podemos aprender de quien queramos no no obligatoriamente de los compañeros de clase que evidentemente es interesante también pero podemos aprender de comunidades absolutamente en cualquier lugar del mundo en cualquier contexto desde estas redes sociales virtuales o de esta plaza absolutamente pública y ampliada y universal que está suponiendo internet en fin en este sentido ya os digo aprende no deja de ser aprendizaje social y al final como todo aprendizaje social y ahí es donde me resultaba especialmente interesante este artículo requiere de la pegamento de la sociabilidad que no es ni más ni menos que la empatía dedicábamos un capítulo en socionomía en el libro a hablar de las neuronas espejo de toda la base fisiológica humana de las a teoría mente teoría mente espejo en fin de la teoría de la mente perdón las neuronas espejo la teoría de la perdón que ahora al cambiar de tema me estaba me estaba confundiendo yo os digo hablamos de todas estas cosas de cómo el ser humano si algo es empático o una de sus cualidades más interesantes es la de la empatía y que esa empatía es la que ayuda al final a crear las sociedades por eso me interesa o me resultaba atractiva esta idea de más de más que conectar de lo que se trata en las redes de empatizar con las ideas de otros de conectar también emocionalmente cualquier interés cualquier cosa que te gusta es emocional es algo es algo que te apasiona hacer de conectar pues no sólo a nivel ya os digo de intelectual racional que sería un poco como lo planteaba el conectivismo sino también a nivel de hasta más de implicación emocional en este sentido el autor también decía y me parecía muy interesante que la educación emocional no debería ser una asignatura sino que debería ser transversal a todas las demás y creo apuesto en este sentido de trabajar también en el aula esta conexión emocional esta empatía con otras comunidades de cada especialidad o de cada asignatura o de cada de cada contenido pues sería muy interesante iría en este sentido también me ha recordado todo el tema este el tema de la humildad intelectual estuve haciendo un curso de humildad intelectual y es muy interesante realmente creo que no se puede empatizar y de hecho creo que es muy interesante trabajar en las aulas no sólo siempre digo que la lógica es una cosa que habría que trabajar muchísimo más en las aulas todo el tema de los de los sofismas de las de los silogismos de las de las de las distorsiones cognitivas en el fondo de aprender a a no equivocarnos tanto desde el conocimiento de cuáles son las equivocaciones típicas del ser humano un poco creo que esto es interesante pero también es muy interesante ese trabajo de la humildad intelectual que creo que debe ir conjunto a la empatía bueno no no creo que pueda haber empatía sin humildad cuando uno está dispuesto a ponerse en el lugar del otro por seguir una definición de empatía común es porque no tiene tampoco es que se considere por encima de nadie si uno va de superior obviamente no podrá empatizar con nada ni con nadie o sólo con los que él también considere superiores yo siempre digo que he aprendido muchísimo 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 de gente de todas las y eso también es parte de esa empatía intelectual emocional o como queráis llamarle que hay que trabajar de gente de todas las culturas de todas las edades de todos los géneros de todas las procedencias de todas las clases y niveles sociales etcétera desde desde presos desde internos en instituciones penitenciarias que a veces provenían de ámbitos socioculturales no demasiado pudientes digamos hasta gobiernos con los que he trabajado sea realmente he aprendido cosas allí y aquí y en y en cualquier lugar en el que estado en este mundo creo que desde esa humildad intelectual puedes puedes ser puedes enriquecerte mucho como maestro de hecho esa humildad intelectual hará que aprendas mucho de tus alumnos lo cual es fantástico y maravilloso bueno en fin eso no es nada más que él no sólo sé que no sé nada tampoco inventamos nada además ha ido nuevo pero bueno en dicho en palabras modernas y de la psicología actual de alguna forma en fin como resumen al final se trata de conectar con tres conectar desde la empatía a empatizar a desde tres ejes fundamentales el primero como profesores conectar con nuestros alumnos creo que es importante a darles a volcar nuestra experiencia profesional pero también intentando adaptar todo eso a las necesidades particulares de cada cual cada vez más si no lo podemos hacer en el aula porque tenemos pues eso 200 alumnos o los que los que los muchos que solemos tener podemos también conectar en estos espacios virtuales pero intentar conocerles intentar conectar con sus con sus peculiaridades en la medida de lo posible vuelvo a insistir segundo conectar o ayudarles a empatizar a ellos o a conectar con las comunidades a desarrollarse socialmente a integrarse a seguir a participar en las comunidades profesionales de cada sector en ayudarles también a conectar en ese sentido y en tercer lugar conectar el aula lo que hagamos en el aula con el exterior conectar el aula con 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 trabajos o con proyectos reales el learning by doing sobre proyectos reales de que puedan cambiar cosas reales que que les hagan ya sentirse protagonistas en su profesión desde la universidad también aprovechando ya os decía tanto datos como como todos los recursos que pone a la web a nuestra disposición en ese sentido veis que empieza la hora gatuna nos van a dejar terminar pero pero justito en fin muchísimas gracias por acompañarme hasta ahora y hasta la próxima semana espero pediros disculpas está con todo lo empezar las clases y tener que adaptar preparar y ajustar y demás pues he andado un poco más 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 ocupada que de costumbre pero vamos que vamos a intentar ser puntuales los martes no lo consigo ya lo sabéis pero bueno a veces caen dos a la semana aunque no sean martes parece que parece el contrario parece que haya una especie de maldición desde que decidí publicar los martes y cada martes me pasa lo mismo y es que sal en fin se retrasa algún par de días más os adelanta ya os digo o sea que no me rollo más bueno no habíamos tenido excesivos gatos hasta ahora pero pero ya veis que se acabó y ahora ya veis que la rosa empieza a empezar a tener un poco de mal pronóstico de la mano de casimiro este gato que ya algunos de vosotros seguro que conocéis y que si no seguro seguro que vuelve a interferir en algunas de las grabaciones de este espacio un abrazo muy fuerte escribió un libro las como ser youtube y tener gato y no morir en el intento un abrazo muy fuerte yo pero y y y y y y